Conceptos básicos Secuencia El concepto de secuencia hace referencia simplemente al orden de ejecución de las instrucciones Veamos un ejemplo Acá tenemos Scratch y lo que vamos a hacer es colocar una serie de instrucciones La primera que vamos a colocar es la siguiente Luego vamos a bajar el lápiz para dibujar la trayectoria Y después vamos a comenzar con el movimiento 100 pasos Luego vamos a girar 90 grados Y finalmente volvemos a mover 100 pasos Las instrucciones que están acá se ejecutarán en orden Lo cual lo podemos ver acá, pantalla completa Y ejecutar Pueden apreciar ustedes como se ha dibujado la trayectoria recorrida por el gato Como actividad ustedes van a dibujar un triángulo equilátero Luego van a tomar una captura de pantalla y lo van a publicar por Piaxa En la sección correspondiente a la actividad 1 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!